Café peruano se luce en el evento cafetalero más grande del mundo. Specialty Coffee Expo 2024 contó con la participación de 575 expositores de 68 países, bajo la mirada mundial. El café peruano resplandeció y elevó la reputación del Perú en el escenario global del café durante la Specialty Coffee Expo 2024, llevada a cabo en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, del 12 al 14 de abril. Veinte expositores peruanos, provenientes de las regiones cafetaleras de Amazonas, Cajamarca, Cusco, Junín y San Martín, presentaron sus selectos granos ante una variada audiencia internacional de compradores ávidos que se dieron cita en este trascendental evento. Campeonato Mundial de Catá de Café. Dentro del marco de este evento, también se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Catá de Café. Representando a Perú, participó Eric Jora, ganador del primer puesto en el sexto Campeonato Nacional de Catadores del Perú en el año 2023. Jara, oriundo de la provincia de Jaén en la región de Cajamarca, compitió en el Campeonato Nacional representando a la Escuela de Excelencia de Cafés de Origen Quick Coffee Company. Café peruano para todos. El café peruano es un sinónimo de calidad. En la actualidad, este grano se cultiva en 14 regiones del Perú, siendo las principales productoras San Martín, Junín, Cajamarca y Amazonas, seguidas por Huánuco, Pasco, Cusco, Ayacucho, Piura y Puno. Más de 223.000 familias participan en su producción a nivel nacional. Espera, no olvides suscribirte, comentar el video y dejar tu like si te ha gustado el video. Hasta pronto amigos.